A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Impadida por la ausencia me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a verlo Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como los cielos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Entra en mi vida Sin anunciarte Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a verlo Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como los cielos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Fuerte el aplauso Hola, niña Hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien Todo bien Ok Muy buena presentación de Maribet Pero vamos a escuchar a ver qué tiene que decir Maribet Saliste a cantar Te metiste en el papel Me gusta la manera como proyectas tu voz Qué seguridad Qué torrente de voz sale de ti pequeña De verdad que Tienes una voz extraordinaria Lo único que te quiero pedir Es que Es que nos mires también El público El jurado La gente en las gradas Y quiero disfrutar de esa sonrisa hermosa que tienes ¿Está bien? Esta es mi calificación Calificación de Eddie Vázquez Es de 4 con 7 4 con 7 Maribet Tienes una voz Como pocas Tienes una voz preciosa Una fuerza Impresionante Pero así como cantas tan maravilloso También necesitamos sentir un poquito más de emoción Que disfrutes más lo que estás haciendo Que disfrutes más lo que estás haciendo Eres hermosa Tienes una voz genial Lo único que te falta es disfrutar E interpretar un poco más lo que estás sintiendo con la canción Con eso estamos genial ¿Ok? Calificación de Calificación de 4 con 7 Muchas gracias Maribet Una de tus grandes fortalezas Ha sido y es La gran voz que tienes Dominas tanto el registro grave Como el registro agudo Has hecho matices Has hecho dinámicas Cantaste muy muy bien Y yo me pregunto Pero hay algo falta Algo falta Y cuando Me acuerdo del inicio antes de cantar Y al final Antes de cantar Fueron los únicos momentos En que te reíste Y brillaron tus ojos En el resto de la canción Un poquito Le faltaba eso Más Con penetración De sentimiento Y feeling Pero te salvas Que tienes excelente voz 4 con 5 Muchas gracias No entendí 4 con 5 Pon el profesor No entendí Bueno Maribet Mira Muy dulce te ves Yo veo todo lo que es Manejo de cámaras La verdad que lo hiciste muy bien Manejo escénico también Tu voz sale tan fluida Tan natural Tan fácil Pareciera que Que es todo fácil Lo que estás haciendo Y la verdad que has trabajado Muy duro Para estar en escena Necesitamos esa conexión Es muy importante Sonríe más Y sabes que Disfrútalo Si lo disfrutas Te va a salir todo mejor Esta es mi calificación Calificación sería De 4 con 7 Muchas gracias Proveo total Sería para Maribet 4 con 7